Ok chat, el arte del trailer en los videojuegos Corte, 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 título Los trailers de videojuegos son complicados A pesar de tener el simple objetivo de, pues, emocionarte por un producto También tienen la misión imposible de comunicar una experiencia interactiva a través de un medio que no es interactivo Como dije, es un tema complicado Y es por eso que los trailers de videojuegos vienen en tantos sabores Tienes a tus trailers de gameplay, trailers live action, trailers de historia, teasers, trailers de lanzamiento, trailers de desarrollo Pero me gustaría comenzar con el trailer que todos conocemos Como gamers, llevamos años siendo engañados por trailers cinemáticos No mames, un juego de peleas en el universo de Invencible Se ve chingodoncísimo Y los gráficos se ven poca mat No mames Juego para celulares Es un Marvel Strike Force Y es que, ¿cuál es el punto de los trailers cinemáticos? Es como vender perfumes a través de un comercial televisivo No, no, no puedo oler mi tele ¿Y qué vergas me dicen yo? Chat, no os voy a mentir, yo caí también, güey Yo caí en un trailer de un juego de móvil, bro No sé si os ha salido, es un trailer de un juego... Dejadme lo busco, dejadme lo busco ¿Cómo se llama? Se llama... White... Whiteout Survival No sé si sabéis cuál es Este Bye No, pero no se veía así No se veía así Siempre me resisto a descargar esta puta mierda Ja, 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 ja Mirad, este Así, así, de que picas No, se nos congeló Vamos por más maderita, no sé qué Madera, madera, madera Y agrandamos, eso Y más cabrón, y más cabrón Un chingo de... No mames Y agrandamos otra vez a la verga Y otra vez, y otra vez a la verga Y agrandamos la puta ciudad Chat, bancan que se ve god Bancan que se ve god Lady Ass Game Pero luego me puse a jugar Y era un mierdón Chat, era un mega mierdón Pero el que quise jugar también El que quise jugar también No sé si alguien sabe cuál es Es uno en el que va como un soldado Así corriendo por un pasillo largo Como Temple Run Pero de un lado pone por 5 Y del otro más 2 Y como que se pone en el más 2 Y luego ya son 3 soldados disparando Así Y tienen que romper barriles Y el barril pone de que 300 Y el otro barril pone de que 100 Y el pendejo se queda con el de 300 Y luego dice, ay no llegué Y se pone al otro Y luego pierde Y es de que, dios Déjame hacerlo a mí, güey Déjame jugar a mí, estúpido Y luego lo descargas Y es un puto Candy Crush, ¿sabes? Y tarda en el desierto Sobre este perfume Pues, velo de esta manera Los comerciales de perfumes No te están vendiendo un olor Te están vendiendo una idea Una idea de cómo podría ser tu vida Si tan solo compraras el Dior Homo Si, hueles bien Y los trailers cinemáticos de videojuegos Tienen ese mismo objetivo Venderte la idea de cómo se sentiría jugar un juego Pero sin mostrarte el juego Veamos un ejemplo sencillo Fall Guys No hay un solo segundo de gameplay en este trailer Son puras cinemáticas Y aún así Logra darte una idea De qué trata Fall Guys Inmediatamente Deduces que el juego Será un Battle Royale Putísimo juegazo A la verga Por el contador decreciente de jugadores Los colores Y el diseño de los personajes Dan la idea De que será un juego casual Y también puedes deducir Que el gameplay constant Sobrevivirá una Serie de minijuegos Si has jugado Fall Guys Sabes que este trailer Es una representación Bastante fiel Del juego final Ya suéltame, naco Pero quizás vender un juego Con cinemáticas No es la opción más viable Quizás lo que necesitas Es mostrar gameplay Y si quieres ver gameplay Nada más echar un vistazo A Honkai Star Rail Desarrollado por los creadores De Genshin Impact Honkai Star Rail Es un nuevo RPG de fantasía Multiplataforma Wow, me encanta Wow, me encanta Me encanta Digo, no me pregunten ¿Cuál es mi trailer? Burn 13 A Honkai Star Rail Por patrocinar No mames a ese güey Le metieron la verga Y luego rogaba por un BBC Literal Este video Y seguimos Y seguimos Y de una vez les digo No me pregunten ¿Cuál es mi trailer favorito? Porque voy a estar Hable y hable Y no me van a poder callar La serie de trailers de Nah, el mejor trailer es El mejor trailer es Cine 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 Wait, no Este no es Este no es ¿Cuál era el trailer Que salían en el Behind You? Era de que Behind You ¿Cómo se llamaba chat? Surprise Ese No Qué buen trailer Chat A ver ¿Habrá envejecido mal? ¿Habrá envejecido mal? Es que lo ¿Lo borraron? Ese estaba bien God Bro No mames No mames El 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 Kaby Lame Salían todos Salía todo el puto mundo En este trailer Que nacada Meet the team Fueron mi introducción Puto trailer God No Qué hype Bueno no En realidad Fueron estos videos De Gmod Pero estos videos También ayudaron Ahora Antes de ponerme a hablar No ya Fuera de mame Ya fuera de mame Chat Ya fuera de mame El mejor trailer Es el de No 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 Diablo 4 Cinematic trailer Bankan No 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 Increíble Esto es una película Esto no es un trailer Hermano Qué god No Chat Cuando llega No Qué god Qué locura But El juego Z Z In focus 2 Thank you Oh Oh my god Dude Dios Qué puta mierda Este es mejor El de Red Dead Redemption 2 Le gana No 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 Cine Cine God. ¡Listo! El propósito de los Meet the Team ni siquiera era hablarte sobre el juego. Se enfocaban más en establecer la personalidad de cada mercenario y al mismo tiempo... Eso es lo que le falta ahora a los juegos, chat. Inviertale a las personalidades, cabrón. Eso es lo que lo hacía divertido porque como que quizás había un cabrón que decía Ah, yo empatizo con la historia de este pendejo. Quiero jugar solo con él. Quiero mainear a ese pendejo porque me mamó su historia. A día de hoy sacan un chingo de juegos con un montón de personajes y la mamada y nada tiene sentido, bro. Nada tiene ningún tipo de... como esencia. ...darte una idea de cómo se sentiría jugar con cada uno. Admito que algunos de estos trailers son más... Eso he de decir que es algo que Overwatch hizo muy bien al principio, pero luego como que les valió verga. Dimos que otros, Meet the Heavy por ejemplo, es una puta hueva. Pero como les había dicho, mi trailer favorito es Meet the Spy. Amo a este trailer porque crea una narrativa tan interesante detrás del personaje del Spy. Mientras que los primeros trailers que salieron de Meet the Team consistían principalmente en los mercenarios hablándole directo a la cámara, Meet the Spy decidió variarle la fórmula y dejar que otros personajes hablen por él. ¿Quién es el Spy? Pues sabemos que es un hombre capaz de acostarse con tu madre. Sabemos también que tiene la habilidad de hacerse invisible, disfrazarse del enemigo, deshabilitar sentries y... ¡Dios, el soundtrack! ¿Ya mencioné el soundtrack? Combinas todo esto y tenemos una gran descripción del personaje y una representación muy fiel de lo que pueda ser en el juego. Team Fortress 2 demuestra lo efectivos que pueden ser los trailers... Meet the Medic, 87 millones de views. ¡Qué puta locura, bro! Yo sé que nos clavamos mucho con... ¡Ah, pero los trailers deberían tener gameplay! Pero... Quiero... Quiero que veas el primer trailer de Team Fortress 2. Por cierto, este trailer es puro gameplay. ¡Ah, todo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! ¿Ya te aburriste? ¡Ok, mira esto! Ahora, ya que mencioné el buen uso que se le pueden dar a los trailers cinemáticos, no puedo ahora ignorar el largo historia... ¡Oh, Dios mío! No, chat, los trailers de League of Legends son cine. Hubo un stream, chat. Me arrepiento de él, la verdad, sí fue una nakada, pero hice un stream en el que vimos como... ...10 trailers así de League of Legends seguidos. Estuvo cabrón. ...real de decepciones que nos han dado estos trailers. El trailer cinemático de Dead Island 1 es probablemente el trailer más memorable en la historia de los videojuegos. Abrimos con una niña muerta. Esta toma, que resulta estar en reversa, es interrumpida por escenas de esta misma niña huyendo de una horda de zombies. No... Eventualmente, la escena retrocede lo suficiente como para contar la historia completa. No... Esta niña se convirtió en zombie e intentó matar a sus padres. El trailer de Dead Island nos presentó a un juego con un tono tan sombrio, perturbador y emotivo. Ahora, veamos cómo quedó el juego final. El trailer de Dead Island es un buen cortometraje, pero es un pésimo trailer. Digo, al final del día es un trailer fenomenal porque cumplió con su objetivo de generar interés por el juego. Pero, como una representación cinemática de cómo sería el juego final... ¡Mierdón! Es terrible. ¡Mierdón! Y Dead Island no es el único con este problema. Los juegos con los mejores trailers siempre son los juegos más culeros. ¡Hermano, no güey! Podrías tener un trailer que se vea así, tipo... Este verano, levante el... Por eso el trailer de Metal Gear 5, el mejor de todos, güey. Chat, ¿os podéis creer que yo nunca he jugado un Metal Gear? ¿Os lo podéis creer? Void. Grif Void. Yo, Grif Void es youtuber, ¿verdad? Es youtuber de anime, creo. Me han salido vídeos suyos. Sí, güey. Grif Void. ¡Míralo, míralo! ¡Desde nuevo ya! Con la foto de Orslock. Los peores padres de la historia. ¿Sukuna sintió el verdadero terror? ¡A la verga! ¡Mira esas views! ¡GG, cabrón! ¡GG! ¡GG! ¡Suéltate unos milky! ¡Unos mil bits! ¡Unos mil bits, mi amor! ¡Cada mensaje con mil bitardos! ¡A ver si muy fan, güey! ¡A ver si muy fan! ¡Hijo de su puta madre! El güey que no sabe leer. ¡Puto hambreado! Tienes toda la razón. Hermano Grif Void, enhorabuena por lo que has conseguido. Me alegro de que te esté yendo tan bien. Y espero que continúe yéndote así de bien. ¿Se sintió sincero? Ponte el casco y prepárate para Avengers Amenaza Universal. Es un puto bebé, es un clon de Candy Crush. Ya podemos irnos al siguiente... ¡Oh, qué asco! Dios, qué mierda. Sí, güey. Pero un tipo en el mismo juego vendió su auto para comprar cosas en el juego. También sé de otro que gasta 400 dólares al mes. El tráiler es como del que hablabas de los barriles, pero con soldados. ¡Damn! ¡Damn, papu! Pues mira, desinstalalo. Te voy a ayudar. Desinstalalo y quédate viendo mis streams. Y así. Y si te aburres, descarga un juego, pero que no sea de esos que te roban tu dinero. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Son 5000 bits por el consejo. Siguiente tráiler. ¡I'm a wanderer! Los tráilers en live action son una variante de los tráilers cinemáticos. Pero la única diferencia es... Ese es el de Black Ops, el de Surprise. ¿Ya adivinaste? ¡Actores reales! Siempre me he preguntado cuál es el objetivo de estos tráilers. Ah, no, de hecho no. Ese era de... ¿De qué era? ¿De Advanced Warfare? ¿O qué juego era ese de las habilidades? Estran Gameplay. ¿O Black Ops 3? Y definitivamente no son representativos del juego final. Y llegué a la conclusión de que vale madre. Son durísimos. ¿En qué sinu? Botargas de Nintendo agarrándose a putazos. ¡Durísimo! Tus personajes favoritos de PlayStation juntándose en un bar. ¡Durísimo! Ese tráiler de Doom que no sabes si es live action o CGI. ¡Durísimo! ¡Dios! Necesitamos una buena película de Doom. Cuando pienso en live actions, pienso en el live action de Halo. ¡Ay no, espera! ¿Pensaste que pensaba en ti? A ver, o sea, se podría hacer una serie como la de Fallout, pero de Doom. ¿Pankan? Y que sea como Berserk-type shit, ¿sabes? Como terror cósmico a la verga. ¡Uuuh! ¡My life be like! Así es. Esta reacción se subirá a Pornito RR, mi vida. ¿Ya te la sabes? No, no va. ¡Qué pena! No, es triste ver cómo tantas series han tenido live actions exitosos, excepto tú. Realmente no son tantos. Live actions exitosos están esos dos que acaba de enseñar, güey. Previo a eso, ¿bancan que previo a eso todos los putos live actions eran mierda? O sea, la época de los live actions de Disney, vete a la verga. Arkane. Arkane es una serie animada, güey. O sea, no es un live action. Es God. A ver, Arkane es God. Pero no es un live action. Mira, hagamos esto. ¡Mallito! Si me das la mano, finalmente te voy a... De hecho, por ejemplo, que la serie de Halo fuera una mierda, yo creo que a nadie le sorprendió. A mí realmente lo que me sorprendió es que The Last of Us tuvieron muy buen live action y que Fallout también. Yo con Fallout chat fuera de mame, esperaba que fuera un mega mierdón. De verdad que esperaba que fuera un mega mierdón y fue una sorpresa increíble. Y The Last of Us, yo esperaba que fuera buena y fue buena. Voy a hacer un video... ¡Oh! ¡Lento, Halo! ¡Muy lento! The Life, también conocido como We Are ODST, fue un tráiler hecho para Halo 3. Y este tráiler nos cuenta la historia... ¡Mira, el que pedía el cabrón de antes! ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Era Junín, ¿verdad? No me acuerdo quién pidió este puto tráiler, pero mira, te la hizo. Tarkov. Conocemos a Tarkov en un funeral militar. Es solo un niño y notamos lo perturbado que está. Un disparo lo hace saltar. Cortamos a Tarkov comenzando su entrenamiento básico para alistarse como un infante de la marina. ¡Mira, el que pedía el cabrón de antes! ¡Mira, el que pedía el cabrón de antes! ¡Ey, la velga, güey! ¡Dios! ¡Perdón, güey! ¡Perdón! Obviamente yo ya me había visto este video previo para asegurarme de que no había porno o gorecito o algo así y ya sabía que iba a salir, por eso te dije eso. ¡Dios! No se aguanta nada. ¡Ay! ¿Qué? ¿Te crees que no lo iba a poner nunca y que fue un puto milagro que saliera aquí en el video? ¡Ay! ¡Ya, mijo, ya! La preparación es brutal. Y aquí finalmente entiendes por qué este tráiler tenía que ser live action. No estás viendo a figuras de acción, personajes que mueren y respawnean. Aquí estás viendo a humanos, humanos vulnerables. Sirve como un breve recordatorio de los hombres que están dentro de esa armadura. Cortamos al futuro. Tarkov ahora es un ODSD. Lo vemos descender sobre el campo de batalla y casi de inmediato... Vemos a Tarkov a segundos de perder su vida cuando de repente... ¡Dios! Ah, lo hicieron muy friendly. Lo hubieran hecho más gore. Cortamos al futuro. ¡Diam! Cerramos el tráiler tal como lo empezamos, con Tarkov atendiendo el funeral de un soldado caído. De repente, una explosión en la distancia y Tarkov y su escuadrón regresan a la batalla. Ok, Egy. ¿Sabéis qué, chat? Váyanse a la puta verga los que dijeron, Egy. Falta de huevos. Falta de huevos es lo que le falta a los gringos. Falta de putos huevos. Por todo de a huevo querer echárselo a los niños de 13 años... Por de a huevo querer hacer todos los putos juegos disponibles para niños de 13 años pendejos... arruinan cosas bien cabronas. Hijos de su puta madre. ¡Cabrón! ¡Es un puto videojuego de guerra! ¡De la puta guerra! ¡Come on, man! Esto fue... ¡Dios! ¡Tengan huevos! Voy a cerrar la ventana porque estoy pegando unos gritos. Chati, lo está escuchando todo el vecindario. Están diciendo... ¡Ay, ya volvió a opinar mal el pendejo! ¡Ay, boludo! Y luego tienes a Call of Duty. Call of Duty abusa de los trailers en live action. Morrigan. Güey, cada vez que te escucho decir... Tipe shit, me recuerdas al Duke Dennis, güey, calavera y huesos cruzados. Ya ríete como el no. Pues es que eso es algo que se dice en Estados Unidos, güey. Perdóname por haber crecido ahí. Mi pendejo. Lo que normalmente suelen hacer es juntar a una bola de celebridades, disfrazarlos de soldados y hacerlos decir... ¡Ah, me encanta cuando Call es Duty! Los live actions de Call of Duty solían centrarse en este mensaje de... ¡Hay un soldado dentro de todos nosotros! Era un mensaje que decía... Call of Duty es para todos, aunque seas un ejecutivo, un do... Un güey llamado Ultimate, Thor, una gorda o un negro. ¡Coby! Get them, motherfucker! ¿Quién es por Steam Beats? Ok, ¿quién vergas metió eso en el guión? Los últimos trailers en live action de Call of Duty se han convertido en un juego de ver a cuántas celebridades puedes reconocer. Pero el pedo es que ni siquiera son celebridades relevantes. Me cae bien Nicki Minaj. A ver, Cardi B es relevante. Pero, ¿siquiera sabe que es un UAB? Otro live action que se me... A ver, ¿relevantes en la franquicia? Pues ningún famoso, ¿no? Es relevante con la guerra. A no ser que sea de que John Cena... Que, realmente, a ver, John Cena no fue a la guerra, ¿no? Solo como que le hacía la mamada de la marina y de la armada y así. Pero... Es que yo siento que eso luego también es muy subjetivo, digamos. O sea, digamos, ¿qué es relevante para... Para el último círculo y qué no? Ese güey aplicó la de Jim Carona con Staryuki. A ver, dime, ¿quién es este Pokémon? Me viene a la mente, es el que hicieron para Call of Duty World War II. La historia es bastante sencilla. Yo sé que este tráiler, ni de pedo, es el mejor tráiler que ha sacado Call of Duty. Pero es uno que disfruto muchísimo. Nunca vas a ganar a García, él tiene una esposa y niños ahora. Quizás porque... Pero es como... ¿Cómo se dice? La noche de ayer o algo así, la de Las Vegas. En España era resacón en Las Vegas. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Es como tráiler, ¿qué pasó ayer? Ya llegué a esa edad donde juntar a un grupo de cuatro personas para jugar videojuegos es... casi imposible. O quizás sea porque este tráiler fue el que me introdujo a la música de Royal Blood, y ahora Mama Royal Blood. O quizás sea porque este tráiler no sigue la misma fórmula que siguen todos los tráileres tradicionales de Call of Duty. Donde compilan gameplay a lo imbécil, usan una canción nostálgica... ¿Vieron eso? Sincronizaron los disparos al ritmo de la música. ¡Jamás he visto algo así! Amo los tráileres de live action. Creo que son un gran complemento para promocionar un juego. Y además, siempre es emocionante ver una franquicia que tanto amas ser trasladada al mundo real. Bueno, no todo el tiempo. Ah, el mítico tráiler de gameplay. Este se supone que... Ese es el que más espacio de fracaso deja, en mi opinión. Bank and Chat. Como que tú puedes hacer un tráiler... ¿De qué era esto? Un tráiler de live action. Puedes hacer un tráiler cinemático, lo que sea. Y si luego el juego se ve completamente diferente, como que ya lo esperas. Pero cuando te enseñan un gameplay así, y luego te toca jugarlo, y es un mega mierdón mal optimizado, que no prende... Como ocurrió con... Me acuerdo que eso ocurría en el Assassin's Creed... Era un Assassin's Creed, no sé si era el Black Flag... Pero me acuerdo que una vez salió un Assassin's Creed, y lo empezaron a jugar en el E3, y se bugueó y explotó a la verga. O con el Cyberpunk, ¿no? Igual. Que es el tráiler más fiel al producto final. Es el tráiler que no te engaña con cinemáticas. Y en muchos casos, es el único tráiler que necesitas para convencerte de comprar un juego. Y probablemente ya sabías esto, pero cuando estás viendo un tráiler de gameplay... Que luego igual engañan a un vergo con estas mamadas, porque... Dicen, todo está grabado con Play 5 o con Play 4. Y es un puto tráiler grabado con PC, en todo lo más alto, con la gráfica más cabrona. Y luego lo juegas y no se ve así, y es como... Lo que en realidad estás viendo es una secuencia perfectamente diseñada, con gameplay perfectamente actuado y bugs perfectamente maquillados. Y esto en sí no tiene nada de malo. Para ser más precisos, cuando estás viendo un tráiler de gameplay, lo que estás viendo es un vertical slice. En español a esto se le conoce como una rebanada vertical. Entonces, una vertical slice es básicamente una pequeña porción de un juego que ya incluye todas las mecánicas principales de dicho juego, y que sirve para darle a los desarrolladores una idea de cómo será el producto final. El pedo aquí es que las vertical slices nunca fueron ideadas como una rebanada. Vean un chat, viendo ese gameplay de Spider-Man, me dio un chingo de risa porque vi un clip de Kaizenath después de pasarse el Elden Ring y dijo... De que, boys, de verdad, yo creía que Spider-Man era mi juego favorito. Pero Elden Ring me hizo abrir los ojos al potencial que tienen los videojuegos. Y lo que es verdaderamente un buen juego. Y dije, a la verga. Ya, ya, pásenle el clip a Rodney, güey, pa' que se desapendeje. ¿Sí o no? Herramienta de marketing. Fueron creadas como una herramienta de desarrollo. El año es 2003. Evolution, now... Aprendió a pensar, así es. ...humilde desarrolladora, está a punto de aventarse uno de sus proyectos más ambiciosos. Saints Row. Por si nunca lo jugaste, Saints Row era un juego de mundo abierto. Y ya con escuchar mundo abierto, te puedes imaginar la montaña de complicación. Chas, ¿vosotros sí llegasteis a jugar Saints Row así de que cabrón, de que os mamaba y así? Yo, la verdad, era más GTA, ¿eh? Yo siento que siempre lo vi como una competencia directa de GTA. Y a mucha gente le mamaba. Pero yo realmente, o sea, de que lo jugué un par de veces en alguna casa de un amigo y así, pero... Nunca me llegó a llamar tanto. O sea, como que el GTA... Sentí que era muy superior. Siempre. Y es que aparte tuvieron la mala suerte de que salió en la misma época que GTA IV, GTA San Andreas. No mames, o sea... Si tenías que elegir entre uno u otro, pues... Yo creo que había muy buenos... Habían muy buenos... ¿Cómo se llama este puto juego? Ya tengo un chingo de Alzheimer's. Saints Row, eso, Dios. Calar Volition. Sin mencionar que el juego estaba siendo desarrollado para una nueva generación de consolas con las que Volition, pues, nunca había trabajado. Greg Donovan, un productor ejecutivo de la compañía, nos platica un poco sobre esto en su conferencia titulada The Vertical Slice Challenge. La historia va que Volition creó una Vertical Slice para desarrollar Saints Row. No para mostrársela al público e intentar crear hype, sino para ver qué tan factible era para ellos crear un juego de mundo abierto. Y sí, o sea, se nota que esto no fue hecho para una audiencia. Este juego estaba lleno de texturas incompletas, ni siquiera tenía música y mucho menos diálogos. Pero eso era lo de menos. Al terminar esta rebanada vertical, Volition consiguió darse una idea de cuáles serían los problemas con los que se enfrentarían a la hora de crear este juego. Y, claro, también les permitió darse una idea del presupuesto y el tiempo necesario para cumplir con su visión. Y, tres años después, Volition sacó Saints Row para el PlayStation 3 y el Xbox 360, y el juego fue todo un éxito. Hoy en día, las cosas han cambiado bastante. Ahora tienes a Estudios jalando a sus desarrolladores para ponernos a trabajar exclusivamente sobre un Vertical Slice. Pero esta vez no son para uso interno, sino para mostrárselo a un público. Dude, es que se ve hermoso. Se ve hermoso el Cyberpunk. Slice. Pero esta vez no son para uso interno, sino para mostrárselo a un público. ¿Cómo puede ser que The Witcher 3 fuera tan buenísimo juego y luego el Cyberpunk saliera con esas mamadas, bro? Juegalo, ya está bueno. Chat, la única forma en la que yo jugaría Cyberpunk es si... Si me veo la serie y me mama y digo, ok, va, ahora sí. Ya está bueno, wey. Es que qué hueva, chat, qué hueva. Es que cuando tu argumento es... ¡Ya, ya lo arreglaron! ¡Ya! ¡Ya está, ya está bien! Ahora sí, ya vale la pena. Come on, bro. Qué puta pendejada. Pues vete a la verga. Y es que no sé, chat, yo nunca he visto gameplay cabrón del Cyberpunk. O sea, nunca he visto un gameplay que me ha dicho, ¡Wow! ¡Eso se ve increíble a la verga! Como que es así de que correr, disparar... Corres, te disparan y no te dan una sola bala. Corres y disparas y los matas en chinga. O sea... Meh, no sé. No me llaman en lo absoluto. Tienes a desarrolladores trabajando en texturas para un par de hojas, creando un sistema de lluvia, ajustando la iluminación. O sea, pendientes que normalmente van hasta la última etapa del desarrollo de un videojuego. En lugar de tenerlos trabajando en, pues, el resto del juego. Y cuando un consumidor llega a ver estas rebanadas de gameplay tan pulidas... ¡Qué alucín! ...sólo llega a pensar dos cosas. Uno, pues este juego ya se ve listo. Entonces, ¿por qué diablos dice 2027? Y dos... ¡Oh, qué juego más pulido! Estoy seguro que el resto del juego se va a ver así también, ¿verdad? Y, en muchos de los casos, eso simplemente no pasa. Miren, probablemente ya sabían esto, pero hacer videojuegos es difícil. O sea, es un milagro que los juegos siquiera salgan. Y a veces, para que un juego siquiera salga, quizás tengas que sacrificar los reflejos de un charco. Pero tristemente, la tan sana comunidad de gamers ve esto como un... ¡No mames! ¡Nos engañaron! Ni modo, cabrón. Ahí va tu domicilio, dirección IP, familia... El pedo con los trailers de gameplay es que... Es que... ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Cómo me ca...? ¿Sabes qué? Me cagan ambos lados. Ambos putos lados me cagan. Ambos putos lados me cagan. Me caga el lado... Que sale una cosa, así, una pequeña cosa en un trailer que no es igual que el juego y ya... ¡No, ya! ¡Es mierda! ¡Ya nos engañaron y nos mintieron a todos! Dude, si es algo que no afecta tanto, pues ¿qué más te da? Da igual, acéptalo. Pero, ¿sabéis qué es peor? ¿Sabéis qué es puto peor? La gente que defiende todo lo que hacen las empresas, güey. Te dan un Call of Duty. Sale un puto Call of Duty nuevo. ¡Tiene tres mapas jugables! ¡No, es que no entiendes! ¡Es que el juego está hecho para que a lo largo del año vayan saliendo los mapas! ¡Ay, mi vida! ¡Es que eres un pendejo y no entiendes! Otro juego. Sale completamente destruido. Pasan seis años. ¡Ay, Dios! ¡Qué pendejo! ¿Cómo le vas a tirar hate a este juego? ¿Cómo le vas a tirar hate a ese juego si ya está perfecto? ¡Ya está! Seis años después ya está perfectamente. ¡Es un 10 de 10! ¡No los culpes! ¡Son unos bebecitos! ¡Son unos bebés! ¡Shut the fuck up, man! ¡Shut the fuck up! ¡Tengan puto criterio, güey! ¡Se hacen una cosa de la verga, díganselos! ¡Ay, es que ya arreglaron el juego! Obviamente, si ya vendieron 500 millones de dólares, pues ya lo van a poder arreglar, pendejo. Pero el punto es que no te estafen tu dinero antes de que salga. En fin, ya, ya, perdón. Me ardo con estas pendejadas. Es imposible... It's a fucking game, bro. It's a fucking game. ...ser honesto con ellos. Porque esencialmente estás creando un tráiler para un juego que no es... Te noto desanimado. Que si nudo se ha canjeado esta carta. ¡Ni-ni-ni! Soy la de diablo puras pendejadas. ¡Ni-ni-ni! ¡Shut up! ¡Está completo! Y dirás... ¿Tu juego favorito es COD, güey? No puedes opinar. Literalmente no. Literalmente mi juego favorito no es COD. COD me arruinó la vida. Black Ops 2 es mi COD favorito. Pero Call of Duty no entra probablemente ni en el top 10, güey. Pondría antes al FIFA. ¡A la verga! Putos jugos estafa. ¡A la verga! Red Dead Redemption 2. Elden Ring. Y Skyrim son mis juegos favoritos. Bueno, y quizás Pokémon... Pokémon Perla Diamante. ¡Ah! Están muy buenos, chat. Y Sekiro. No, Sekiro, Sekiro. Sekiro número uno. Sekiro número uno. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Sekiro número uno. Sekiro número uno. Sekiro es mi puto juego favorito. ¿Sabéis cuál es el problema con Sekiro, chat? Que... Antes yo jugaba a Sekiro y decía... Dios, qué miedo me dan estos bichos. Dios, es imposible. Ahora me siento mal por Sekiro porque digo... A la verga, para los monstruos... Yo soy ese cabrón. Yo soy el boss final, güey. Para todos los bichos y monstruos del juego así terroríficos... Ahora yo soy el puto cabrón. Me puedo pasar el Sekiro en tres horas, güey. De lo puto cabrón que estoy a la verga. Es terrorífico. Pues lo correcto sería sacar el tráiler cuando el juego ya esté listo. Pero en muchos de los casos... Ya deberías de estar creando anticipación para tu juego... Por lo menos un año antes de sacarlo. A menos que tengas unos huevotes y saques tu juego... El mismo día que lo anuncias. No mames, Hi-Fi Rush. Realmente fuiste lo único bueno de Xbox desde... Eh... No, 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 no. ¡Ajá! El último juego en ser honesto con su gameplay... Fue Halo Infinite. Y lo único que logró crear... Fue munición para los fans más tóxicos de PlayStation. ¡Qué naco! ¡Qué naca! ¡Ay! Ya te vimos, mi pilero. Ya te vimos. Ya vimos que te ardiste, mi pilerín. Ya vimos que te ardiste, mi pilerín. Hoy en día tienes tráilers como los de Modern Warfare 3... Titulados Gameplay Reveal Trailer... Donde muestran... Y esto no es broma... 126 segundos de cinemáticas. Ahora, adivina cuánto dura el video. No hay un solo segundo... En este Gameplay Reveal Trailer... Donde se vea gameplay. Estas son puras cinemáticas... Y un segundo de Slide Cancel. Lo cual, irónicamente... Fue suficiente para convencer a su comunidad... De que este sería un juegazo. Bro... ¿Habéis visto esa pendejada? Este hijo de su puta madre... Deslizó... Y le disparó a un C4... Que estaba pegado a una pared. De vea gameplay. Estas son puras cinemáticas... Y un segundo de Slide Cancel. En vez de dispararle... En la cabeza... Cancel. Lo cual, irónicamente... ¿Qué mega pendejada acabo de ver? Fue suficiente para convencer a su comunidad... De que este sería un juegazo. Slide Cancel it back. Slide Cancel it back. Ahora, para resumir esto... Una cosa es establecer expectativa... A ver... Sí, quizás ellos se hypearon con el trailer, güey. Pero luego cuando salió la mierda... El último círculo es el que llega a defenderla, güey. No mames. No mames. Que tampoco se ría tan fuerte, güey. Que tampoco se ría tan fuerte. ...activas altísimas y no alcanzarlas. Y otra cosa es de plano mentir. Veamos el caso de The Day Before. Hace unas semanas... El youtuber Crimson... Decidió crear un trailer... Para un juego que no existe. The Day After. ¿Ya entendiste? Crimson creó este trailer... Con la intención de demostrar lo fácil que era falsificar un trailer de gameplay. Y sorprendentemente... Logró recrear prácticamente todas las... Mecánicas que se mostraban en los trailers de The Day Before. Con todo y un sistema para lootear... Un sistema de manejo... Y hasta un sistema de combate. Lo que me sorprendió a mí... Es que hay todo un negocio detrás de estos... Tráilers de gameplay falsos. Pero, claro... No todos estos trailers tienen la intención de mentirte y venderte un juego que no existe. Lo que pasa es que muchos de estos trailers están hechos como un... Proof of concept. Una idea de lo que un juego podría ser. Y esto realmente no tiene nada de... ¡Qué naco se vio eso! Malo. Es más, se me hace una manera... Pues... Económica de poder medir el hype que tiene la idea para un juego... Antes de incurrir en los altísimos costos de desarrollar un juego... Para después darte cuenta que la idea quizás no tenga tanto pegue como imaginaste. Siento que ya pasé mucho tiempo hablando sobre la efectividad de los trailers... Pero... Creo que todo este video se podría condensar en una oración. Amo los trailers de videojuegos. Es curioso que en un mundo lleno de comerciales que nadie pidió... Perdón, tengo que comer. Que los trailers sean los únicos comerciales que activamente queremos ver. Hay pocos sentimientos que se asemejan a la emoción que uno siente cuando va contando los días para un trailer. Después de eso tienes el hype colectivo mientras tú y millones de otras personas ven el mismo trailer. ¡Y Dios! O sea... Es el lapso de tiempo entre trailer y lanzamiento donde solo podemos especular sobre lo que podría salir... El huesos llorando cuando salió el Solid Snake en Fortnite. Cuando salió Peter Griffin en Fortnite, las lágrimas corriendo por la cara de huesos. Estamos pausando frame por frame para decir... ¡No mames! Yo sé que vivimos en una época de escepticismo frente a los trailers. No confíes en nada hasta que salga gameplay. Y no confíes en nada hasta que salgan las reviews. Créeme, si alguien sabe una cosa o dos sobre ser decepcionado, soy Joey. Pero, insisto, ves algo como esto y... ¿Qué es sino expresión artística? ¿Qué es esto sino algo que provoca un sentimiento? ¿Qué es esto sino una historia? ¿Y qué es todo esto sino arte? Ahora, antes de cerrar, les quiero platicar sobre algo que noté en Honkai Star Rail. Creo que lo más impresionante... ¡Shut the fuck up! ...es sobre el personaje de Robin es que ha logrado trascender el mundo ficticio... ¡Oh, come on, man! ¡Ibas tan bien! ¡Ibas tan bien! Pero...